Solitaria camina en la piquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Aún tan era preciosa y orgullosa, no permite la quiera y consolar, pasa luciendo su real majestad, hasta camina sin vernos caminas a mar. La piquina tiene pena y dolor, la piquina no conoce el amor. Aún tan era preciosa y orgullosa, no permite la quiera y consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que alguien ya vino, la piquina no conoce el amor. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. 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 Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo hacer razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo. De los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Y me diste la verdad que yo soñé. Allentaste de mí los sufrimientos. En la primera gran noche que tiemblé. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu parque tiene que partir. A cruzar tus amares de locura. Cuida que no naufragien tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando. Y te sientas causando devagar. Y piensa que yo por mí estaré esperando. Hasta que tú decidas de regresar. ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros pasos extraños de estrecha llenos de emoción Pero aquello que consigue hacer recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidablemente vivirán en mí Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros pasos extraños de alegría Y otros pasos extraños de estrecha llenos de emoción Y otros pasos extraños de alegría Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Viván! Venین! Viván en mí Y mirar en mí, mirar en mí No es superarse juntas, sino bien está la fuerza Y la música es algo que nos une Es algo especialmente a nosotros los latinos Es algo que nos da vida Y en realidad Nos une en cada momento Cuando estamos en el carro Escuchando música, en la casa recordando Y nos recordamos de esos amores Nos recordamos de nuestra patria Nos recordamos de tantas cosas Y lo más bonito es no recordar con dolor Sino con pasión Y con respeto hacia el pasado Porque no podemos seguir llorando Derramando lágrimas Por algo que ya pasó Pero la música es algo tan hermoso Es un semblante dentro del corazón Y es algo que Dios nos da a nosotros el talento De poder cantar Muchos lo hacemos, muchos hablan Muchos critican Otros leen, otros juegan deporte Bueno, un sinfín de cosas Lo más importante es disfrutar la vida Mientras que estamos aquí Esta música que yo canto Es una música que ustedes conocen Y los artistas que se ven hoy en día Esperamos que Pues Podamos volver algún día a la normalidad Poder escucharlos otra vez Mientras tanto Sigamos escuchando Un poquito de estos recuerdos Tan hermosos Que nos vienen a nuestra mente Y esto es para cada uno de ustedes No somos novios Nosotros dos sentimos mucho amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta veces sin motivo Y sin razón Y nos enojamos Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y duro Como todos Procuramos El momento más oscuro Somos novios Para adernos Para adernos Para adernos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios No Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios No Alta María Chilinho Amanecí otra vez Entre tus brazos y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir Y no sé qué cosa Pero cayé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas De muchas horas Cuando cayó la noche Y apareció en la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando a luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Me querías decir Y no sé qué cosa Pero cayé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció en la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando a luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus obras Tú me querías decir Y no sé qué cosa Pero cayé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas 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 horas Gracias por estar ahí Presentes Familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo Digo más Como algo Que siempre Ya ves Me equivoqué Creí Era feliz Era feliz Pensaba que yo Tenía todo Tantos amigos Abrichos Amores Lobos Tengo Todo Excepto Excepto Y el sabor De tu piel Bella Como el sol De agujo Y absurdo Y el día En que soñé Que eras Para mí Tengo Todo Excepto Y Y Lo me da De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo Todo Menos Tu mirada Y Sin tus ojos Mis ojos Ya no ven Nada Tengo Todo Excepto A ti Y El sabor De tu piel Bella Como el sol De abril Que absurdo El día En que soñé Que eras Para mí Me sobra Juventud Tú Me muero Por vivir Pero me faltas Tú Tengo Todo Excepto Y Lo me da De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Según las huellas De tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Me sobra Tengo Tengo Gracias amigos por su amistad de los que están presentes los quiero mucho hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien seque tus labios por dentro y por fuera no habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después no hasta que me olvides voy a intentarlo hasta que me olvides y voy a amarte tanto como puedo entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides y y y voy a guardar tus sueños hasta que me olvides y 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 la y y a tenido tantas relaciones perdidas y tanto que nos ha pasado, porque siempre pensamos con el corazón, en estos momentos tenemos que pensar con la razón así que a toda mi gente de Colombia, a todos los que me escuchan miles de bendiciones y que siempre estén pendientes de lo que está pasando, pero no se angustien sino prepárense, porque Dios dijo eso prepararse, prepararse sigamos recordando un poquito aquí de la música que me dio a crecer te vas por el que yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieres un y yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas a mucha gente yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor yo quiero que te besen otros labios yo quiero que te vayas hoy como siempre si encuentras un amor que te comprendas y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol y miré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde te vas porque yo quiero que te vayas que te vayas cantala cantala ya cantala ya estoy aquí en mi estudio en mi hogar en Boca Raton La Florida como buen colombiano músico Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en esta desmedida No pudo ser después de haberte amado tanto y tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigo Y en falta despedirnos con reproches y con llantos Y yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Y yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en falta despedirnos con reproches y con llantos Y yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, 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 feliz Esta otra canción es una canción también colombiana Pero la hicieron de mariachi Esta la canta la señorita Claudia de Colombia Y ustedes la conocen Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar en todo lo que heredí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quitando las paredes de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Me corvo en los silencios porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordar Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trígales tienen A veces yo quisiera reír A carcajada Como en la enmascarada Porque se fue tu amor Pero me voy de aquí Y te dejo mi canción Amor Y te vas de mí También me voy de ti Y lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el calor Que los trígales tienen A veces yo quisiera reír A carcajada Como en la enmascarada Porque se fue tu amor Pero me voy de aquí Y te dejo mi canción Amor Te vas de mí También me voy de ti Y lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Por esos ojos verdes Como mares Tal vez me extrañárase Tal vez me extrañándolo Tal vez me extrañarás Con el problema corps Tal vez me extrañás Tal vez me extrañarás Tal vez me extrañoro Tal vez me extrañárra Tal vez me extrañamos ¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mía, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del racer. Mía, hoy serás mía, lo sé, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Y entrégate a un otro asiento, deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Y entrégate a mi prisionera, la pasión no espera, ya no puedo más de amor. Por favor, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame crear por tus instintos de mujer. Mía, hoy serás mía, por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar hasta el rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjame robar el gran secreto de tu piel. Aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Y entrégate sin condiciones, tengo mil razones y ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Y entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Y entrégate, mi prisionera, la pasión lo espera, ya no puedo más de amor. Que cosa más rica... Cantar para mí es llegar al fondo de mi alma y despertar eso que Dios me dio, ese talento de desarrollar un pensamiento, un amor. Cantar para mí es llegar al fondo de mi alma y despertar eso que Dios me dio, ese talento de tu piel. Y se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de morir. Y se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero fuerza lo será. Y resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta... Que no soy de la estatura de tu vida, pero soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas miedo por dejarme que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Te devuelvo tu promesas y adorarte, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte, entonces descubrí que ya miras diferente. Me dedichi a perderte, me dedichi a perderte, me dedichi a perderte. Porque no te llena de mi cuando aún no había tiempo. Porque no pude comprender que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y yo que estaba ciego Te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte